Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bienvenidos a Let's Play de Castelabrenia de los Rochados. Vamos a continuar, donde dejamos el capítulo anterior que habíamos comenzado a luchar ya con el olvidado. Así que vamos a darle, a ponernos en onda. Esta parte era un poquito... No me estás jodiendo. Hace dos segundos que empezamos y ya morimos. Bueno, bárbaro. La parte era medio loca también. ¡No! ¡Saltá, por favor! No saltó la dos, ¿eh? ¡Opa! ¡No! No es cierto. La arrancamos mal. Hoy arrancamos mal. Sí, muy mal arrancamos. Arrancamos muy mal hoy. Hoy el día está para atrás. Vamos a cortar esto. Vamos a tratar de ir tranquilos. 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 Ah, si nos caímos. Y ahora sí nos caímos. Es complicado. Dios tanto. No hay. Como lo había dicho en el video anterior, esta parte vamos a morir mucho Porque es complicada, aunque no parezca, es muy complicada Hay que coordinar muy bien el salto y es bastante, en algunas partes es bastante complicado Y a mi no me gusta editar, editar mucho los videos, osea que salgan como tal, morimos morimos y si vivimos vivimos, si, falta que estemos editando todo el video Se cae, por favor se cae, no, te comí Ya teníamos, ya lo teníamos, ya lo teníamos Bueno, ahora si, vamos a pasar Bueno, si, vamos a pasar Justamente no te supongo No, pero por qué se cae Ah, estaba esperando que llegue un poquito más Y se cae No, pero por qué se cae No, 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 no No, pero ahí que iba a girar para ese lado Bueno, por lo menos se guardó acá Tenemos que hacer todo de vuelta Cier guerra da el muchacho Sí, sí, sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no A parte casi no me acuerdo nada Así que no No tengo idea qué hay que hacer acá Habría que saltarnos Sí Uh, esqueletos No, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Con la energía que nos dejaron también No vamos a poder matar a todos los esqueletos Bueno Acá creo que es el enfrentamiento final Si mal no recuerdo No, 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 no No, 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 no y otra vez atrás de él volvimos tardé mucho en apretar el botón a golpear su brazo estamos por morir tenemos magia de ningún tipo y morimos mira lo que iba a pasar no, si me esquive no, si me esquive estamos prácticamente muertos con tan poca salud es complicado aparte que no esquivemos casi nada de los ataques como si podemos esquivar eso no tenemos nada de magia oscura no es nada de magia nooo El problema es que hay que pegarle en el aire, ese nos deja vulnerable en el aire, no tenemos reacción para esquivar se encabrona mal encima no, no era para saltar tan alto jaja jaja no, en el aire no podemos hacer nada, no reacciona, no hay forma de esquivar no, no hay forma de esquivar tenemos que mantenernos más o menos a esta distancia que es donde esquivamos más o menos la mayoría de los ataques que tiene nooo se pone complicado sin un poco de magia para recuperar salud se pone complicado a ver es lo mismo ¿cuántas veces hay que pegar? por favor es muy complicado ¿cuántas veces hay que pegar? 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 hubiera hecho la cuchilla ¿cuántas veces hay que pegar? 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 no��록 ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no hacemos daño no entiendo otra vez esta cuchilla no ¡No! 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 Hay que tratar de mantenerlo en el medio. ¡Por fin! ¿Y ahora? ¡No! No entiendo que hay que hacer. En ningún momento entendí lo que había que hacer. Si había que tirarle la roca o algo. No entendí como tirarle tampoco. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Preté el botón! Me quedaba parado no era anciana Siempre me agarra ahí, ¿sí? ¡No! 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 ¡Papá! ¡Justo abajo de la cuchilla me pongo! ¡Ahh! ¡Madre santa! ¡Gracias! 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 ¿Y si? Ahí estaba la vuelta Siempre el lugar está alto Ahora el hombro Estamos más alto que el brazo ¡Gracias! No llegas al darte ¡Gracias! 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 recuperamos bastante salud por lo menos bastante bien ¡No! 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 ¡Ja! ¡Juspito ahí! ¡Uni machote! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Que chacré! Creo que quedé en el medio ¡No! Bueno, estuvo más fácil Primero que vamos, un poco mejor los ataques Bueno, a ver con qué nos sale ahora ¡Ah! ¡Yay! ¡Se esquivó! Y vuelve a recargar su energía No le sacamos ni uno ¡Naaa! 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 ¡Sali! 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 Y no Quedé muy cerca Muy pegado ¡Sali! ¡Nooo! ¡Sali! 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 ¡Sali es! Oh Oh Venimos recuperando un poco de salud por lo menos No, como me pega No, me puse una cuchilla, me tiras de verdad Oh No Bueno, vamos a ver ahora si sale Y agarramos otra vez No joda No joda Vuelve a recargar la salud Tenemos que hacer todo el trámite otra vez Bueno ahí nos pegó igual No No Casi No 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 N No No, le reo otra vez, por favor Sí Este capítulo se va a llamar las mil muertes de Gabriel ¿Será que le vamos a dar algún día? Oh, encima nos saca, salud Nah Me apuro, me apuro al apretar el botón y agarramos Tenemos que darle justo a él, si no se esquiva Easy Vamos a tratar de esto, a ver si, darle No, 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 no Ho, ho No Bueno, cae ya. Uy, ¿cuántos ya le pegué? No, 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 no. No, 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 no. ¿Sí? ¿Ahora sí? No, 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 no. ¿A cara descubierta? No, 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 no. No, 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 no. Ataca más rápido que hay. Ataca más rápido. Están mucho más rápido que hay los ataques. Se mueve mucho más rápido. Oh, yeah. No, 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 no. Oh, le llegué a saltar. Oh, le llegué a saltar. No, no salté. Pero señor, ¿cuándo se cae este tipo? No, 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 no. No, 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 no. Creo que no le hacía nada esto, ¿no? ¿O le llegaba a sacar algo? Saca, sí. O no, no le saca nada. No, 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 ¿qué haces? Lejos. Lejos de este señor. Es rapidísimo. Los ataques son mucho más rápidos que hay. No, 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 no. Ah, vale. ¿Cómo me pega? No, no, no. No. ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¿Cuándo se cae? ¿Cuándo se cae? ¿Cuándo hay que darle? ¡Señor! ¡No, estaba lejos! ¡No! ¡Uh, justito se agarró! No, si estaba lejos... ¡Ey, gritá, jajá! ¡Y todo lo que os quiero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Me dio unas buenas tapes por la queta ¡No! ¡No! ¡Estaba lejos! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Increíble! ¡Increíble lo duro que es! ¡Lo duro, 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 duro! Y ya no le queda nada ¡Ajá! ¡He-há! ¡Agá, bro! Wow, bueno Yo no hacía hoy, ahora Se mueve mucho más rápido que hoy Ahí está Estas comiendo unos Come unas por la cara Por la mitad de la cara No No se quiere caer, se quiere morir Se fue directo a la mejilla izquierda No 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 El asqueroso Sí Sí Literalmente Le partimos la cara No puedes escuchar aquí, tío. No tienes la comprensión de lo que estás en contra. La capa está abierta. Voy a entrar a tu mundo ahora. No, se va a ser reducido a las ases y yo voy a inflarar diez veces la dolor y la sufrimiento que me fue inflarado cuando yo estaba en la prisión de tu hermano. Te voy a dejar vivir, así que puedes ver tu completo y sincronidad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Felicidad! ¡Ah! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 ¡Qué rápido se rinde! ¡Merci! 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 ¡No! ¡Merci! ¡Sin piedad! ¡ista! ¡Dios mio! ¡Que capítulo larguísimo! ¡Que manera de morir! Tendría que llamarse 1000 maneras de morir este episodio porque es... ...la cantidad de veces que muerto es increíble Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo va a durar una hora 7, una hora 8. Ridículamente morimos, pero impresionante la cantidad de veces que he muerto. Pero bueno, este es el chiste del let's play, ¿no? Jugar como viene, morir si hay que morir y pasar si hay que pasar. Para mí es así. No me gusta editar videos y cortar y sacarle partes. Bueno, por ahí les llega a aburrir un poco. Pero bueno, cualquier cosa me comentan y futuros videos editaré. Pero muy bien señores, gracias a todos por la compañía, por dedicarse a ver esto. Con el tiempo, tiempo precioso que pueden hacer cualquier cosa. Por ahí se sientan a mirar un ratito. Para mí encantado. Así que, gracias por todo. Gracias por su tiempo. Y nos vemos en próximas aventuras. Un gusto. Chau, chau.